2 menores de 13 años, estudiantes de la secundaria 42, de la colonia Las Granjas, en Cihuahua fueron internados ayer al mediodía de urgencia en una clínica del IMSS Tras consumir grandes dosis de la conocida droga Purple Drunk Jarabe para la tos Jóvenes de secundaria hasta edades mayores aprovechan la temporada invernal para drogarse con jarabe para la tos combinado con refresco, sin que nadie lo note, aparentemente, aunque sus efectos pueden ser nocivos y hasta mortales El consumo del jarabe Purple Drunk se ha disparado de manera alarmante en las escuelas de la ciudad de Chihuahua, aunque no existe una cifra oficial por parte de las autoridades, ya que es difícil detectar quién lo consume, puesto que se trata de un medicamento de uso común Sin embargo, las autoridades educativas no han querido dar información sobre el caso específico de los dos jóvenes que estudian en dicho plantel que se ubica entre las calles Lerdo de Tejada y Taskade Agentes de la policía municipal arribaron rápidamente tras recibir el reporte a los números de emergencia De igual manera se hicieron presentes paramédicos de Cruz Roja, sin embargo los directivos del plantel informaron que uno de los jóvenes había sido trasladado por sus padres cuando dieron aviso Cabe destacar que fueron maestros quienes detectaron que el estudiante de aproximadamente 13 años de edad estaba adormecido y no reaccionaba de manera habitual, por lo que dieron aviso rápidamente a las autoridades y a los padres, que es el Purple Drunk Es una bebida o droga casera hecha con jarabe para la tos, refresco y dulces, que ha aparecido de la mano con decenas de raperos y artistas pop desde hace una década, incluso hay quienes le han dedicado varias melodías El concentrado de la bebida contiene codeína y prometacina, son esos compuestos los que provocan la adicción y los efectos de la droga Incluso, uno de los artistas más populares del mundo, ha sido fotografiado con lo que parece ser el Purple Drunk, pero como el hay decenas de cantantes de la esfera del hip hop Los efectos, algunos de los efectos secundarios que causa el Purple Drunk es la somnolencia y falta de concentración, lentitud de la actividad física, estreñimiento, náuseas y vómitos Reducción de la frecuencia respiratoria, pérdida de memoria y en algunos casos la muerte Dextrometorfano y alcohol, combinación letal El abuso de medicamentos para la tos puede deprimir los sistemas nervioso y respiratorio, así como provocar alucinaciones y convulsiones, especialmente cuando se mezclan jarabe para la tos y alcohol u otras drogas Algunas recetas para prepararlo Sustituyen medicamentos para la tos con codeína y prometacina con medicinas para la tos que contienen dextrometorfano, DXM, las cuales son de libre venta y producen efectos similares o mayores al prepararse como Sitchur Confusión Imposibilidad de razonamiento Visión borrosa Mareos, vómito y náuseas Paranoia Exceso de transpiración Frecuencia cardíaca Irregular Presión arterial Elevada Cefalis Letargia Aformecimiento de extremidades Enrojecimiento de la cara Sequedadad Y picazón en la piel Crisis epiléptica Daño cerebral Muerte Mareos, vómito y náuseas